Desde los máximos de julio los títulos de Nagas han llegado a dejarse por el camino cerca al 20%. Este es un claro ejemplo de lo que muchas veces comentamos, acerca de que un subyacente puede caer con fuerza sin dejar por ello ser alcista. De hecho el precio lo único que ha hecho ha sido desplazarse del aparte superior del canal por definición resistencia hacia la base del mismo por definición soporte además de los impecables mínimos y máximos crecientes semanales que continúa construyendo el precio desde finales de 2014. Así en la medida en que no se perfiere el soporte que presentan los 22,35 euros entendemos que estamos más ante una oportunidad para subirnos al tren de las compras y no de deshacernos de los títulos.